Estaba en mudo. Hola, Santiago. Un saludo a Arte, doctor. Gerardo, don Miguel Tejero. Hola, Santiago. Bueno, lo que veo es una reunión de muy buenos amigos. Bueno, ¿estamos listos, Uriel? Sí, ya estamos en vivo. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra conferencia. Muy buenos días a todos y a todas. Les doy la bienvenida a nuestra conferencia número 33 del ciclo Autosuficiencia Alimentaria e Innovación Tecnológica con Prácticas Sustentables. Nuestro tema el día de hoy es la cafeticultura y la necesidad de la transformación de su mercado hacia sistemas sustentables, justos y competitivos. Realizamos esta conferencia de forma virtual transmitida por medio del canal de YouTube de la Secretaría de Agricultura. En el chat de YouTube estaremos recibiendo preguntas y comentarios de periodistas y de público en general y de nuestros ponentes para y nuestros ponentes darán respuesta al terminar la conferencia. Estamos muy contentos, pues abordamos hoy un tema muy interesante, polémico y potente en todos los ámbitos, histórico, económico, político, social, productivo, ambiental, comercial, incluso en el ámbito de la salud humana, puesto que el café sabemos es la segunda bebida que más consume después del agua y se le atribuyen bondades como antidepresivo y antioxidante, como un apoyo para la concentración de la mente y como protector frente a diversas enfermedades. Centraremos el análisis en esta ocasión en el mercado, en la imponente necesidad de que el comercio local, nacional e internacional del café transita hacia condiciones sustentables, justas y realmente competitivas. ¿Por qué? Porque el café es producido en México en 14 estados de la República, predominantemente en Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca, y están involucradas unas 500 mil familias de productoras, familias productoras de pequeña escala en 4 mil 500 comunidades, la mayor parte de ellas indígenas. Mejorar las condiciones de intercambio del café a favor de estas familias es clave para el ingreso y el bienestar de amplias regiones y para cuidar también nuestro medio ambiente, pues el café cultivado bajo sombra ofrece valiosos servicios ecosistémicos como la captación y retención de agua, de lluvia, la captura de carbono y la preservación de la diversidad biológica. Ya en las ponencias observaremos cómo las cotizaciones del café son sumamente volátiles, regidas en muchas ocasiones por condiciones desleales de comercio, tales como la especulación y la concentración monopsómica, y ello ha propiciado inestabilidad e incertidumbre en los productores, por lo menos desde julio de 1989, hace casi 34 años, cuando se rompió el Acuerdo Internacional del Café y se liberalizó el mercado global. Contamos en esta conferencia con la importante participación del director ejecutivo de la Organización Internacional del Café, la OIC, el señor José Sete. Contamos también con la participación del Coordinador General de Agricultura de la Secretaría de Agricultura, el compañero ingeniero Santiago Arguello Campos. Contamos con la participación del asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafeteras, la CENOC, el compañero Fernando Celis Callejas. Y también contamos con el director general del Centro Agroecológico del Café, Asociación Civil, COFECOL, el compañero doctor Gerardo Hernández Martínez, y también es un lujo contar con el presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Café, Ani Café, el señor Félix Martínez y Cabrera. Y finalmente también contaremos con el asesor de la Coordinadora Estatal de Productores del Café, la CEPCO, el compañero Miguel Ángel Tejero Villicañas. Como vemos, es un panel de expertos y actores centrales en la cafeticultura mundial y nacional, por lo que seguramente nuestra conferencia será sumamente relevante. Mencionaré a continuación algunos datos curriculares del señor José Cete, para después darle la palabra. El señor Cete fue jefe de operaciones de la Organización Internacional del Café de 2007 a 2012 y director ejecutivo en funciones de la propia organización de 2010 a 2011. Luego de eso asumió la dirección ejecutiva del Comité Consultivo Internacional del Algodón entre 2014 y 2017, para después reincorporarse a la Organización Internacional del Café en mayo de 2017 como director ejecutivo, cargo que continúa ocupando hoy en día. El señor Cete tiene una amplia experiencia como consultor de asociaciones de comercio especializadas en asuntos de comercio internacional y fue superintendente de desarrollo de la Federación de Comercio del Estado de Río de Janeiro y secretario general de la Asociación Brasileña de Exportadores de Café. En el sector privado trabajó durante 10 años en el Intercontinental de Café Social Anónima, una de las principales empresas exportadas de café de Brasil, donde fue negociante y jefe del departamento técnico. Trabajó también en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C. y empezó su carrera en el Instituto Brasileño del Café, el organismo gubernamental que era responsable de la regulación del sector café en Brasil. El señor Cete tiene una maestría especializada en finanzas en la American University de Washington, D.C. y una licenciatura en ciencias administrativas de la Universidad de Yale. La ponencia que nos presentará se denomina Situación de la Cafeticultura en el Mundo, Oferta y Demanda y Perspectivas a Futuro y Fuerza de Trabajo Público-Privada del Sector Café. Muchas gracias por participar en esta conferencia, José, y te damos la palabra hasta por 20 minutos. Adelante, José. Muchas gracias, secretario. Muy buenos días a todos. Como ustedes pudieron ver, mi lengua nativa no es el español, entonces pido de antemano disculpas por este portuñol selvaje que voy a utilizar en mi presentación. Bueno, yo tengo algunos slides para mostrar. ¿Puedo compartir mi pantalla? Claro que sí. Bueno, entonces voy a hablar hoy un poco sobre la situación del mercado internacional y también sobre la principal iniciativa en términos de sustentabilidad del café de la OIC, que es el Grupo Operativo Público-Privado. ¿Dónde? No estamos. Ah, bueno, ok. Entonces, la presentación está dividida en cinco partes. Primero vamos a mirar el impacto de la pandemia y también de los eventos climáticos sobre el sector y cómo esto ha impactado la oferta, la demanda, los precios. Y vamos a concluir con la parte de sustentabilidad y mirar un poco adelante. Entonces, el impacto desde diciembre de 2019 en el mundo tuvimos más de 428 millones de casos de COVID y casi 6 millones de muertes. Y esta pandemia trajo trastornos simultáneos y significativos sobre la economía mundial, tanto la oferta y la demanda. Es muy importante notar que mismo ahora que está bajando el efecto, el impacto de la pandemia, los efectos negativos se notarán mucho después del final de esta pandemia. Y voy a hablar un poquito sobre eso en el final de mi presentación. La pandemia trajo una reducción mundial en la oferta de mano de obra, productividad, provocando cierres de negocios y distanciamiento social. Todo esto trastornando la parte de la oferta y traiendo una pérdida de ingresos significativa. Y estos costos no están repartidos igualmente en la economía. Entonces, en un mundo más y más interdependiente, esto se reenforza, un factor fortalece el otro. Pero hay que reconocer que los gobiernos tuvieron una actuación muy firme y muy rápida para apoyar sus economías y evitar una situación mucho peor. Del lado de la oferta, tuvimos una reducción en los países exportadores, una reducción de la oferta de mano de obra, que es muy importante para la cosecha. Y esto también afecta el mantenimiento de las fincas. Pero en general, yo diría que los países productores en general actuaron prontamente para evitar una situación muy peor. pero esta incertidumbre causa una disminución de la inversión privada en el sector que afecta la productividad. Y pienso que en los países exportadores el impacto más importante fue sobre la logística. Entonces, tuvimos retrasos en la entrega de contenedores en los puertos, bajo de mano de obra en los puertos, y esto aumentó el tiempo para entregar el café, y se dio también en un momento de relativas bajas existencias en los países consumidores. Yo no sé la situación específica de México, que está muy cerca de sus principales mercados. Entonces, tal vez el impacto tenga sido menos violento. Pero sí, especialmente en los dos más grandes productores del mundo, Brasil y Vietnam, el impacto sobre la logística fue bastante significativo. Y además del impacto de la pandemia, tuvimos un impacto importante del clima, lo que los americanos llamarían de weather market. Y eso empezó en finales de 2020 con una sequía en Brasil. En noviembre del mismo año tuvimos las huracanas ETA y IOTA, que afectaron a América Central y especialmente Honduras y Nicaragua. Después, en julio, tuvimos, está errado ahí, es 30 de junio la primera helada, pero tuvimos tres heladas seguidas en Brasil, de las cuales una fue bastante severa y comprometerá la producción de este año. Es un poco difícil todavía avaliar el impacto de todos los daños, pero se sabe que esto persistirá por algún tiempo. Este gráfico muestra la producción mundial del café y se ve que el más, la región más afectada, el tipo de café más afectado en tiempos recientes fue justamente lo que está allá, los other milds, los otros suaves, entre los cuales se incluye México y América Central y algunos países africanos. Entonces, este grupo de café sufrió un impacto significativo desde el año cafetero de 2018-19, pero tende a se recuperar ahora. Los otros grupos de café, la producción continúa más o menos equilibrada y veremos el impacto sobre los naturales brasileños en la cosecha que está terminando ahora, la cosecha de 2021-2022, que no está en este gráfico. ¿Y cómo anda la exportación? La exportación sufrió una caída por causa de la pandemia. ¿Ves? La línea de pelotas rojas cae en el año 2020 por causa de la pandemia y veremos el impacto sobre el consumo más adelante y ahora se recupera, pero las exportaciones están todavía abajo de su pico en el año de 2019 y los tostadores están complementando sus necesidades con las existencias que están bajando. Del lado de la demanda, de un lado hay un factor positivo que es el factor que la elasticidad de la demanda es baja en relación a los ingresos. El consumo no cae mucho cuando el ingreso de las personas baja y esto dio una cierta sustentación al mercado durante la pandemia, pero si los confinamientos estrictos y prolongados, los lockdowns, esto llevaron a una disminución del consumo fuera de casa, bastante fuerte. Hasta un cierto punto esto fue compensado por un aumento en el consumo dentro de casa, pero no totalmente. Y tuvimos también impacto sobre cómo se consume el café. Las ventas por internet se incrementaron. Por otro lado, hubo alguna baja en términos de calidad. El sector de cafés especiales depende mucho del consumo en casas de café, en cafeterías, y estos estaban cerrados por una gran parte del tiempo de la pandemia. Entonces, el sector de cafés especiales fue particularmente afectado por la pandemia. La demanda mundial, vemos ahí cómo iba subiendo de manera casi constante desde la mitad de los años 90 hasta el año 2018-19. Después, con la pandemia tuvimos una baja bastante significativa y ahora una cierta recuperación, pero todavía estamos abajo del nivel donde estuvimos en 2018-19. perdimos dos años de incremento de demanda del café. Aquí una visión de la evolución de la oferta y de la demanda. vimos que en la línea azul es la producción y la línea naranja es el consumo. Y tuvimos cuatro años seguidos en que la producción superó la demanda y esto ha traído una fase bastante dolorosa de precios bajos para el café, sobre todo para los productores de café. Y que solo ahora, y veremos más adelante, con la pandemia y los impactos climáticos, esta situación se revertió. Y aquí justamente es un gráfico de los precios. Este es lo que llamamos nuestro precio indicador compuesto. Es una mezcla de todos los tipos de café. No es solamente el precio de café arábica, pero es una mezcla de todos los tipos de café producidos en el mundo. Y vemos que estamos en un nivel que pocas veces, por lo menos en términos nominales, no deflacionados, pocas veces tuvimos en los últimos 30 años. Tuvimos un pico en 2010-2011, bastante significativo, y dos picos más breves en los años 90, pero ahora sí este precio indicativo superó por la primera vez en 10 años la marca de 200 centavos de dólar por libra peso. Entonces, en términos históricos, estamos en una situación bastante favorable, pero como vimos en este gráfico, el mercado de café es altamente cíclico. Hay ciclos de alza y de baja, y es difícil pensar que los actuales precios persistirán indefinidamente. Ahora, llegando a la segunda parte de mi presentación, vamos a hablar sobre un poco, y de una manera un poco rápida y superficial, sobre el trabajo de la OIC con la sustentabilidad, y el objetivo es crear una cadena de valor resistente para mitigar el impacto de las catástrofes climáticas o pandemias, pero de crear un sector cafero que es saludable. Y esto necesita una transformación en larga escala. Y para eso, que eso envuelve el aumento de la productividad agrícola, pero muchas otras cosas son, es un trabajo muy complejo, y para tanto creamos lo que llamamos el Grupo Operativo Público-Privado del Café, que reúne grandes empresas, tanto tostadores, cuanto comerciantes. Ustedes pueden ver del lado izquierdo, comerciantes como Ecom, Olam, Mercom, Volcafé, y al mismo tiempo, grandes tostadores como Nestlé, JDI, Lavazza, Ili. Y en la parte central, ven los países miembros de la OIC que están participando en el grupo operativo. No tenemos capacidad de incorporar todos nuestros miembros en este trabajo. Entonces, estos funcionan un poco como representantes regionales, y son algunos de los principales productores de café. Y ustedes ven la presencia de México. Nuestro amigo Santiago Arguello es el representante de México en el grupo operativo. Y en el lado derecho ven que hay mucho apoyo de otras instituciones, de organizaciones no gubernamentales, y también de agencias de desarrollo, y las agencias de donantes de plata, también en escala internacional. Y todo esto, el trabajo de secretariado, de apoyo, es por parte de la OIC. Perdón. El trabajo del grupo operativo se divide en cinco grupos de trabajo. El primer es sobre el tema de ingreso digno y prosperidad, que es una llamada que todo el mundo hace para que los productores que están en la base de la pirámide, en la base de la cadena del valor, sean remunerados justamente y que tengan condiciones de vida dignas. El segundo grupo de trabajo se refiere a la cuestión de transparencia del mercado, para que sepamos dónde los ingresos del sector van y cómo mejorar la situación sobre todo de los productores. El tercer grupo de trabajo se relaciona con cuestiones vinculadas a la transformación del sector, sobre todo en los países exportadores. El cuarto grupo de trabajo es voltado para la cuestión de los entornos cafeteros, la cuestión de sustentabilidad ambiental, sobre todo. Y hay un quinto grupo de trabajo que es más responsable por la coordinación de los otros cuatro. Yo no voy a entrar en detalles en el trabajo de cada uno de los grupos de trabajo, pero quiero decir que están trabajando muy duros para salir de una fase organizacional. Vamos a decir, este proceso empezó solamente dos años atrás para seguir a una etapa de trabajo en el campo que podemos ver los resultados. Y estamos ahora en esta fase actual de que empezamos el trabajo en el campo. Tenemos una propuesta de financiación para los próximos cuatro años de cerca de 18 millones de euros. y los resultados esperados son este fortalecimiento de los espacios de colaboración multiparticipativos, planes de transformación de entornos y del sector, que esto modelen las políticas y programas, después que se ha coordinado. Perdóname. Ay, perdóname. Perdóname. Y la... Ay, perdón. La cuestión de los datos es muy importante. Yo siempre digo que sin datos buenos no se pueden tomar decisiones buenas. Entonces, tenemos que recopilar datos transparentes y con capacidad de análisis. Y sobre todo también trabajar colaborativamente en red y establecer una gran red mundial de conocimiento sobre el café. Esto era básicamente lo que yo quería mostrar y quiero finalizar con una... algunas preguntas, más dudas que respuestas sobre nuestro futuro inmediato. ¿Cuánto durará esa escasez de café y los precios altos? Esto es muy difícil de saber. Yo, con base en mi experiencia, lo que yo ando leyendo, yo pienso que tenemos por lo menos más un año de precios altos y hay que aprovechar esta época para hacer inversiones en productividad para estar listos para la inevitable baja de café de precios que viene después. Ahora, tenemos mucha incertidumbre del lado macroeconómico y político. De un lado, tenemos algunas evoluciones positivas, el descenso de los casos de COVID-19 permitirá la apertura de las economías, la vuelta al consumo de café fuera de casa. También permitirá una reducción de los cuellos de botella logísticos que todavía afectan el transporte de café. Pero, de otro lado, tenemos incertidumbre en términos de la situación en Ucrania que cambió dramáticamente hoy. Y también en la economía mundial tenemos una alza de inflación en muchos países. Ahora que está terminando la pandemia, la ayuda gubernamental que sustentó las economías durante estos últimos dos años va a acabar y vemos que el sector privado está todavía bastante débil y con muchas deudas y tenemos otros posibles locales de crisis en China y Turquía. entonces todavía un panorama un poco incierto. Y con estas preguntas yo quiero terminar mi exposición. Muchas gracias. Está apagado tu micrófono subsecretario. Muchas gracias a maestro Sete, director general de la Organización Internacional del Comer, del Café por esta extraordinaria presentación sobre la situación de la cafeticultura en el mundo, la situación específica de oferta y demanda y las perspectivas a futuro. A continuación hará uso de la palabra el compañero ingeniero Santiago Arguello quien nos hablará de la cafeticultura en México y su posición en el ámbito internacional. El ingeniero Arguello es director general de Fomento a la Agricultura y encargado de la oficina de la Coordinación General de Agricultura en esta Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Es parte de la tercera generación de una familia de productores de café en Chiapas. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector agroalimentario público privado y ha contribuido al desarrollo e implementación de políticas públicas así como de programas de buenas prácticas agrícolas manufactura y seguridad laboral para fortalecer las cadenas de suministro agrícola de México. Adelante ingeniero tiene usted 15 minutos. Muchas gracias secretario saludo a todos los compañeros panelistas agradezco al director ejecutivo de la Organización Internacional Café por todo su apoyo brindado no solo México pero toda nuestra región y desde luego saludo con mucho gusto a toda la audiencia que nos acompaña. Yo quisiera tengo más láminas del tiempo que tengo pero obviamente siempre quiero dejarla pues para su posterior revisión y lo que quisiera compartirles pues es el día de hoy algunas cifras de México comparando con el mundo que obviamente nos deja ver las oportunidades que hay para ir retomando la última parte que comentó don José Sete para poder mejorar la competitividad y sobre todo lo que nos atañe esta mañana que es cómo mejoramos la comercialización y le damos sostenibilidad justamente a nuestros productores así mismo la problemática particular de México las metas que nos hemos puesto lo que estamos ya haciendo y desde luego lo que falta por hacer en donde tenemos un tramo importante tanto en la parte nacional pero también en la cooperación internacional y siempre pegados a los objetivos de desarrollo sostenible así que quisiera empezar compartiéndoles algún mensaje que ha dado nuestro secretario Villalobos donde pues debido al crecimiento de la población mundial sabemos que necesitamos incrementar la producción de alimentos prácticamente en un 70% al 2050 pero sobre todo esta producción debe ser sostenible vemos grandes cambios en las en las legislaciones no solamente de nuestro país pero también de mercados meta en Estados Unidos en la comunidad europea mercados emergentes como Europa del Este Asia etcétera y en el caso del café pues no es la excepción también de acuerdo a un crecimiento lineal de un 2% pues se estima que al 2030 debemos crecer prácticamente a más de 200 millones de sacos que es pasar de 168.8 en el 2021 a estos 200 y la pregunta es quiénes serán los jugadores y definitivamente nosotros junto con Centroamérica el Caribe la región andina creemos que podemos ser parte de esa ecuación importante pero hay mucho trabajo por hacer y en donde estamos pues desde luego incrementar rendimientos con planes de manejo sostenibles evitar pérdidas post cosechas y desperdicio optimizar costos de producción más ahora que tenemos estas condiciones de conflictos geopolíticos que nos han elevado las materias primas los fertilizantes pero al final de cuentas reducir estas brechas que tenemos con países pues dominantes hoy en el sector café como Brasil Vietnam en mismo Centroamérica Honduras Colombia en la región andina y de manera con tecnología y con innovación quisiera empezarles presentando esta gráfica de cómo se ha comportado la producción nacional en el país en el 2015-16 teníamos justamente un déficit por primera vez éramos deficitarios como país en la producción es decir producíamos menos de lo que consumíamos hoy podemos decir que México es autosuficiente estadísticamente hablando pero pues todos sabemos que las calidades que consume hoy en día naturales de arábica o robustas que también traemos de Sudamérica o en Asia como Vietnam o Indonesia pues hoy no las estamos produciendo entonces digamos que sí somos autosuficientes estadísticamente pero no a nivel de calidad en el consumo por otro lado cuando comparamos qué peso tiene México con la producción mundial pues la producción de México con estos 4.3 millones de sacos que estimamos el cierre de esta cosecha Amecafé está haciendo el estudio México representa el 2.5% de la producción mundial por eso es que cuando se cae la producción en México pues no se mueve el mercado lo único que pasa es que se aprecian los diferenciales de venta y junto con la región Promecafé que tenemos desde hace algunos años en esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador iniciamos esta relación esta alianza con Promecafé y que juntos sí representamos el 15% de la producción mundial y entonces es donde hemos empezado a tomar acuerdos en bloque por otro lado en algunas cifras aquí tenemos algunos países dominantes se estima que México es el décimo productor pero realmente nuestro lugar por hectáreas por potencial productivo y por calidad y sobre todo valor en las cosechas deberíamos hacer el sexto hay que trabajar mucho para llegar ahí cuando vemos el número de productores que tenemos por ejemplo Honduras en su propia región 120 mil contra los 500 mil que tenemos aquí sobre todo un 60% de manobra indígena pues nos damos cuenta que es mano de obra que no migra entonces es una mano de obra calificada que si tiene los instrumentos desde una semilla resiliente etcétera puede generar esta productividad esta resiliencia y construir este paisaje sostenible que queremos en las zonas cafetaleras a nivel de hectáreas igual tenemos prácticamente casi todo es arábica es la estrategia de México casi 650 mil hectáreas entre robusta y arábica y una producción que pues nos deja ver que los rendimientos todavía tienen un área de oportunidad para incrementarse por otro lado a nivel de exportación importación es interesante porque México es de los pocos países en el mundo que tiene un mercado tanto de exportación como país productor importante pero también un país importador que hoy prácticamente importamos 1.85 millones de sacos que realmente pueden ser sustituidos por producción nacional en línea con las metas del plan nacional de desarrollo y nuestro programa sectorial y también es un país que se vuelve interesante por su mercado interno del consumo hace 15 años teníamos un consumo per cápita de medio kilo y estamos en 1.51 kilos y también cuando hablando de comercialización cuando vemos el precio FOB que se paga al productor a partir de lo que pagan los clientes pues ahí vemos un Brasil que tiene un 85% que recibe el productor Vietnam 95% Etiopía un 70% México estimamos igual un 70% pero es parte de los estudios que hay que completar por otro lado cuando hablamos también de volatilidad que nos preocupa muchísimo ya lo comentó el director ejecutivo de la OIC pues nos damos cuenta en esta gráfica del barómetro del café en el 2020 el precio ya ponderado al productor de lo que se recibe todo está donde están las moneditas los símbolos por otro lado la producción el consumo mundial que ha ido lineal creciendo pero bueno hoy en día tenemos un mercado de 248 dólares con 65 centavos centavos por libra contra la posición de futuros en el contrato C en marzo pero también un mercado invertido a partir de la posición de mayo entonces todas estas condiciones de volatilidad pues obviamente nos genera un efecto difícil para el productor que hay que mejorar en su comercialización y darle mayor estabilidad y de eso también queremos hablar por otro lado el pronóstico de demanda mundial también lo comentó el director ejecutivo y nada más quiero resaltar estos puntos cuando hablamos de que al 2030 se espera una demanda de 200 millones de sacos que es un crecimiento lineal 2% prácticamente un crecimiento de ahora a ese entonces futuro 20% pero también vemos que la arábica incrementará un 15% y el robusta tiene una tasa mayor de crecimiento en términos generales por el cambio climático entonces ¿de dónde vendrá todo este café? es la pregunta que se hacen los tostadores cuando definen sus estrategias de comercialización y desde luego pues la estadística nos ha dicho que los países dominantes seguirán siendo dominantes Brasil Colombia en arábica Vietnam Indonesia India en robusta pero como dijimos la región Promecafé los países de Centroamérica el Caribe región andina México nos hemos puesto un plan de trabajo en nuestro café donde creemos que podemos garantizar la fuente de abastos de cafés finos para el mundo aún contra los pronósticos inclusive la prospección en cambio climático si siempre y cuando mejoramos resiliencia productividad fortalecemos los sistemas de comercialización para que la actividad primaria la de los huevos de oro que son los productores o las productoras pues sigan siendo rentables y con eso generemos arraigo de los jóvenes y esto implica también fortalecer los encadenamientos productivos aquí los pronósticos de incremento de producción que ha hecho la USAID en el 2020 en donde de dónde va a venir todo este café que hoy se espera pues sí en México aparece en la ecuación sin embargo de acuerdo a las características de los sistemas de producción nos ponen con un pronóstico muy muy pequeño y en donde creemos que si adoptamos variedades resilientes y que el INIFAP ha avanzado mucho en eso PROME CAFE en esta curva de adopción de variedades pues igual que el maíz hemos llegado a híbridos que quizás por cambio climático en algunas zonas tendrán que definirse entonces tenemos que hacer un arreglo un diseño de planeación agrícola de que es variedades por altura por latitud por región por sistema de producción por valores de los productores debemos definir para también tener un mercado ordenado y esto de la mano con insumos agrícolas amigables al medio ambiente desde luego algunos sistemas también de riego en algunas regiones manadobra estable que se vuelve fundamental en esta etapa pospandemia que implica servicios atención en vivienda comida atención médica guarderías escuelas y pues esto se vuelve una estrategia interinstitucional público privada aquí es una producción y demanda de los diferentes certificaciones que han generado valor al café que fue parte de la solución hace 20 años en donde México fue pionero muchas cooperativas ahora vamos a escuchar a Miguel Tejero a otras en Chiapas en Veracruz pues que generaron valor para el mundo no solamente para México para sus productores agremiados en Fairtrade en Orgánico Rainforest Alliance 4C Café Practices o triple A de clientes privados y que cuando vemos esta estadística del 2013 contra el 2019 ya ustedes la revisarán en detalle pero estimamos que del 2013 al 2019 de toda la producción mundial que ya hablamos pues pasamos de un 15% a un 25% en el 2019 falta estimar efectivamente con un estudio de mercado tanto internacional como nacional para ver cómo se ha comportado en esta etapa pospandemia que tanto afectó y desde luego esto que se ha vendido como certificado verificado pues ha generado como dijimos mayor estabilidad del productor precios arriba de costos de producción sobre todo en esquemas multicertificación pero reconocemos que hoy en día no es suficiente para garantizar el ingreso familiar del productor por otro lado las compañías aquí ya usted lo revisará han hecho compromisos de todo lo que se abastecen sea sostenible en el tiempo de los que más han avanzado pues aquí vemos un Starbucks etcétera pero al final lo importante es que necesitamos acelerar el compromiso del sector privado para adquirir café sostenible verificado certificado y que también polinizen a su industria o a veces a sus empresas afiliadas para que esto sea el común denominador y es donde Naciones Unidas liderado por la Organización Internacional del Café y por eso agradezco a Rosa Sete y a todo el grupo de Sherpas que nos hemos sumado de gobiernos pues agradecer porque justo estamos acelerando buscando acelerar estas metas estos compromisos y generar diálogos nacionales que desde luego México será uno de ellos aquí están los principales comerciantes que también comentó José Sete son los que están aquí en las diferentes regiones cafetaleras son contados atrás de ellos hay muchos intermediarios que también se pueden alinear si trabajamos al más alto nivel con estas empresas en diversificación de mercado pues vemos que la mayoría del mercado de la exportación del mercado mexicano de Estados Unidos Europa etcétera entonces en diversificación estamos bien lo que necesitamos es que ahora nos compren más café sostenible avanzar en estas legislaciones la comunidad europea está avanzando bastante bien etcétera así que hablando de problemática siempre la resumimos en que sigue siendo la baja productividad yo creo que del 2016 al 2018 los productores hicieron un gran gran esfuerzo en renovar cerca de 150 mil hectáreas que es un 25% de las hectáreas nacionales pasar de mil plantas a 2.500 ya con plantas resilientes eso nos ha permitido mejorar la productividad pero todavía queda un 75% o menos que también se ha avanzado a la fecha en material genético en sanidad en nutrición seguir invirtiendo que todos estos apoyos que reciben los productores los sigan invirtiendo en planta resiliente en viveros certificados en lotes semilleros en infraestructura fortalecer la institucionalidad mitigar la volatilidad que en eso necesitamos trabajar en cooperación internacional por eso el acuerdo internacional de café que es el instrumento de política pública del OIC que adoptamos los países miembros importadores se vuelve relevante desde luego adaptarnos al cambio climático y fortalecer la innovación entonces en estos objetivos pues creemos que México puede pasar de 7 quintales por hectáreo promedio que tenemos en el 2019-20 a 15 al 2030 que implica pasar de 4 millones de sacos a 8 millones de sacos incrementar en un 33% el consumo interno así pasar de 1.5 a 2 y desde luego mejorar y optimizar el sistema de comercialización que para mí va desde la producción y promoción de cafés de especialidad tenemos tenemos la Asociación Mexicana de Cafés Especiales la MECAFÉ fortalecer la capitalización y entrenamientos productivos de organizaciones de pequeños productores importantísimo en el café el comercio directo o el esquema direct trade que hoy se habla mucho incluyendo el comercio electrónico y desde luego fundamental fortalecer la transparencia y trazabilidad en las cadenas de suministro y en esto pues decir que México a través del programa Producción para el Bienestar que dirige el subsecretario Víctor Suárez pues ya está invirtiendo un monto importante más de 1.300 millones de pesos que es más de 68 millones de dólares también está invirtiendo en programas fitosanitarios para la ROY y la Broca financiamiento en actividades culturales acopio comunicación manejo de riesgo y bueno todo esto tiene que tener una cobertura cada vez mayor para que más productores se beneficien al mismo tiempo decir que con ProMECAFÉ estamos trabajando en un programa de mejoramiento genético porque esto es más barato y resolvemos problemas regionales para también resolver temas sociales como migración que es fundamental pensando siempre en un beneficio colectivo y en donde el INIFAP la Universidad Autónoma de Chapingo el Colpo los gobiernos de los estados por ejemplo Chiapas a través del IMPAFÉ City Café se vuelve importantísimo para crear este hub de mejoramiento regional permanente justamente porque pues las variedades que hoy son resilientes o que sembramos hace tres años según los genetistas pueden perder su resiliencia en cinco años o diez el más el menos optimista entonces son temas que se venían trabajando desde los ochentas que se ha generado un vacío de transferencia de tecnología que necesitamos recuperarlo pero bueno agradecer a todas estas instituciones y desde luego es voluntad del secretario formalizarlo a través de los convenios que ya se tienen con ProMECAFÉ y obviamente entre los estados y las instituciones ProMECAFÉ ha hecho un muy buen esfuerzo en la promoción del café por microregión junto con la alianza para el café de excelencia la Alliance for Coffee Excellence la Specialty Coffee ProMECAFÉ que es un ejemplo también nos va a hablar Gerardo al rato de lo que se ha hecho esfuerzos como Café Call para promocionar las microregiones pensando ya en perfiles de tasa tipo de procesos resaltar nuestra cultura tradición historia biodiversidad gente y sobre todo origen que busca el consumidor y así es como por ejemplo estados de Chiapas zonas donde se fuentes importantes del mejor ámbar del mundo también son fuente importante de cafés finos bueno por mencionar algunos ejemplos desde luego FIRA con el Fonaga Café que es un instrumento de la secretaría con un fiduusuario en FIRA pero que funciona tanto para financiera como para FIRA también el subsecretario Suárez ha dispuesto parte de producción para el bienestar para mitigar costo en tasa por pago oportuno a los cumplidores y desde luego asistencia técnica y crédito supervisado que dirige compañero doctor Robles por otro lado con las asociaciones internacionales la OIT desde luego la Secretaría del Trabajo como parece el sector se han trabajado para mejorar la salud y seguridad del trabajo sobre todo una lección aprendida en esta etapa pospandemia aquí un buen ejemplo de la de la de la comunidad europea reconociendo la cooperativa de Café San Fernando y no solo eso también en la COP26 el Café de San Fernando fue reconocido como un café climáticamente inteligente y retomando lo que dijo don José Sete decirles que vamos a empezar los diálogos nacionales lo que han pedido pues ahora en Veracruz pero lo han pedido a nivel nacional los dirigentes de los comités estatales y nacionales en el producto representados por Amecafé para trabajar ya con la industria con las instituciones en los temas para garantizar un ingreso próspero para el productor transparencia en mercado las políticas e instituciones alinear política pública pero también políticas privadas y creemos que es progreso si lo hacemos juntos desde luego manteniendo el paisaje y la calidad del café mexicano que lo distingue con su biodiversidad y una coordinación del sector con inclusión social y también de las poblaciones más vulnerables llámense pueblos originarios mujeres etcétera desde luego en normatividad hemos avanzado muchísimo ahí el director mogono la doctora Gabriela Jiménez ahora de titular Eduardo Espinosa de Monteros en la Secretaría coordinados con Secretaría de Economía Secretaría del Medio Ambiente la industria que ha participado privadamente en Amecafé a Nicafé con el doctor Félix pues estamos muy avanzados en normatividad francamente todas estas normas no las voy a mencionar pero cada vez se revisan procurando un mayor consumo de café puro que por lecciones aprendidas en el mundo pueden ayudarnos a implementar el café de especialidad en México desde luego todo esto soportado para fortalecer la gobernanza y la institucionalidad con iniciativas de ley que reconocemos la iniciativa que ha tenido el Comité Nacional de Sano Producto Café a través de Amecafé basado en las experiencias y diálogos que ha facilitado el ICA con Colombia Perú Centroamérica más las lecciones que tiene México desde luego y que creemos que puede transitar abiertamente a fortalecer a toda la cadena de proveeduría y sobre todo mitigar la vulnerabilidad en la actividad primaria con las familias productoras sobre todo los pequeños productores desde luego todo esto es una alianza es imposible mencionarse a todos y una disculpa si hay alguien que no se ve aquí pero la verdad es que son tantos aliados en el tema de café que agradecerles a todos ONGs gobiernos estatales los tres niveles secretarías de estado compañeros etcétera todos investigadores toda la academia todos han contribuido y la idea es que alineemos un solo plan de trabajo porque eso nos va a permitir ponerle rueditas a la estrategia siempre alineado a los objetivos de salud sostenible donde todo mundo lo decimos con claridad café es de los pocos commodities en el mundo que le abona a la mayor cantidad de objetivos de salud sostenible en el mundo y esto siempre pues con una visión de que el campo mexicano siempre sea fuente de alimentos un jugador importante en el mundo un pilar de bienestar que reduzcamos nuestras importaciones de manera competitiva que mitiguemos estas brechas productivas económicas que siempre pensemos en los pequeños productores los más vulnerables que mejorando los ingresos familiares que se fortalezcan los entrenamientos productivos para que el precio final del precio final el mayor porcentaje llegue a la actividad primaria fortaleciendo los mercados locales también y el comercio electrónico fortaleciendo y lo digo con énfasis a las verdaderas empresas sociales productoras organizaciones de productores pues tengo el gusto de conocer a muchas de muchos años pero también muchas de pocos años que hoy están vendiendo café de especialidad por ejemplo la compañera Monserrat y bueno al final que México se mantenga como un destacado productor y exportador de café y que la gobernanza en este sector sea fortalecida para abonar a la paz en las regiones cafeteleras de México pero también la paz en las regiones cafeteleras del mundo muchas gracias Muchas gracias a ti ingeniero Santiago Arguello excelente presentación desde la perspectiva de México sobre la situación y perspectivas de la cafeticultura en México en un mercado lleno de retos e incertidumbre muchas gracias Santiago y a continuación hará uso de la palabra nuestro siguiente ponente el compañero Fernando Celis Callejas quien desde 1988 colabora con la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras la CENOC es su asesor principal cuenta con estudios en la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana en Jalapa de Veracruz Fernando Celis ha sido representante de la CENOC ante el Instituto Mexicano del Café el Consejo Mexicano del Café el Sistema Producto Café Nacional Ame Café y Fir Café también ha sido delegado de México en reuniones de la Organización Internacional del Café el Foro Mundial de Productores de Café y Prome Café en este sentido pues la intervención de Fernando será muy importante y su ponencia tiene el título de Precios Pagados a los Productores en México Situación Actual y Perspectiva Adelante Fernando por favor cuentas con 15 minutos Adelante Fernando Gracias ¿me escuchan? Sí adelante Fernando pues se presentarán tres gráficas y sobre eso haré los comentarios y es un tema específico los precios pagados a los productores miren esta primera gráfica los cuatro ciclos anteriores este misma fecha alrededor del 10 de enero tenemos precios pagados por quintal de pergamino según datos que recabamos de varias organizaciones y varias regiones de alrededor de dos mil pesos ¿no? por un quintal de pergamino de mil setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta yo recuerdo que en en el dos mil diecinueve que se iba a asistir al foro mundial de productores de café se revisó ¿no? pues en la MECAFÉ cuál se consideraba un precio remunerativo para los productores se concluyó que alrededor de tres mil pesos entonces tenemos ese promedio alrededor de dos mil contra tres mil pesos pues en realidad pues son precios este bajos ¿no? pero además este los productores venían de varios años de afectaciones por la roya que bajó la producción casi a la mitad y después tiene estos cuatro ciclos con precios este bajos entonces es una situación muy difícil para los productores el año pasado que empezaron a mejorar los precios este ya los productores ya habían venido su café ¿no? en la zona cereceras y la zona pergaminera ¿no? es en esta cosecha cuando se tienen precios altos desde el inicio y ahí hemos estado monitoreando varios precios ¿no? o sea el más alto como promedio cuatro mil setecientos cincuenta y y en los días pasados el diez de febrero alrededor de cuatro mil seiscientos el quintal de pergamino ochenta pesos del kilo sabemos en los últimos días que se ha pagado hasta cinco mil cien en parte de de Chiapas menos de cuatro mil en algunas regiones pero calculamos que es en esa fecha los productores dicen que no habían visto precios tan altos y la verdad es que son precios nominales en términos reales pues ha habido varios periodos anteriores que han sido mayores de los precios pero se tiene un precio remunerativo no si se decía tres mil pesos este más la inflación que ha habido en estos últimos dos tres ciclos y el aumento del costo de los insumos pues habría que ver y actualizar este cuál sería un precio promedio más o menos este remunerativo para los productores no en esta parte la pregunta es lo que nosotros vemos es que en los últimos ciclos la producción ha estado oscilando alrededor de cuatro millones de sacos hay un estancamiento y bueno más en el en el arábiga y en una revisión que pues hecha de estos últimos años nosotros vemos que del dos mil al dos mil cuatro esos precios tan bajos que coincidieron con una presión de la moneda diferenciales bajos llevaron a que la mayoría de los productores hicieron un cambio hacia un esquema de producción más extensiva se hubo mucha migración a Estados Unidos a las ciudades se buscaron otros ingresos y el café dejó de ser para la mayoría de los productores o buena parte no es el ingreso principal entonces y lo que ha pasado con el asunto de la roya y estos precios han sostenido eso o sea lo que llama la atención es de que aumentaron mucho los productores se subdividen terrenos pero la productividad no 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 ha aumentado entonces ese esquema que había que estudiar más y habría que ver el impacto en los últimos años hace que los productores por alguna razón causa que hay que precisar no se involucran en esquema de aumento de la productividad o sea renovación de cafetales en algunos momentos por ejemplo del Piat que se apoya subsidiando la planta y otras cuestiones entonces el productor decide hacer renovación pero ha sido muy difícil la renovación de cafetales y ya ha habido dos planes de aumento de la producción como que con un promedio igual en las hectáreas igual productividad yo recuerdo el del 95 1995 al 99 y este último del Piat que es algo que se debería discutir más en el sector que es muy difícil aumentar de manera homogénea la productividad en muchos productores nosotros vemos que es una cuestión pues estrategia diferenciada pero sería este primer comentario que es que bueno este ciclo si los precios nominales son más altos y si están por arriba que vemos de lo que se considera un precio remunerativo pero los años anteriores tuvimos la afectación de la roya y cuatro años de bajos precios a mí me da la impresión y habría que hacer encuestas que como la mayoría de los productores tienen poca productividad no más de seis siete hectáreas un aumento de precios no es un impacto significativo en el ingreso de las familias cafetaleras no porque anteriormente decía bueno cuando sube el precio los productores invierten más pensando que van a seguir esos precios yo creo que había que hacer algunos y entonces una propuesta no esta parte o sea hay que tratar de entender más esta dinámica de cómo funciona la la familia cafetalera ingresos y egresos y ver la parte correspondiente a café porque ahora puede ser rentable lo del café la producción de café pero no no impacta de manera importante los ingresos y egresos entonces tenemos una una producción sostenible pero muy precaria y a lo mejor tenemos un ingreso adicional en las familias cafetaleras pero no es no es tan alto ¿no? todos los productores dicen este nunca habíamos visto esos precios no o sea si ha habido precios reales más altos en años anteriores ¿no? vemos la la siguiente esta es una gráfica sobre precios del cereza tenemos esta gráfica de 12 años 12 ciclos seleccionamos aquí algunos años para comparar ¿no? por ejemplo el último año que hubo precios más altos el 2016 este 17 en cereza o sea por kilo de cereza y en el 2013 2014 que se dio un aumento de precios pero a los que venen en cereza no les tocó de alguna manera a los que venen en pergamino y también el 2021 porque ahí se dio una situación particular que que voy a comentar ¿no? estas de precios de este Coatepec que hemos levantado por años este año también la la comisión de seguimiento de precios levantó una encuesta de Córdoba Huatuzco y este Coatepec y pues hay bastantes datos ¿no? aquí me referiré para señalar los años anteriores a la de Coatepec entonces si ustedes ven este hasta la primera segunda semana de diciembre tenemos precios este altos se arriba de 17 pesos por kilo de cereza y en Huatuzco este arriba de 18 pesos hay más producción en en Huatuzco después viene un descenso hay un descenso en la bolsa en en otras referencias y se observa una baja en los precios tradicionalmente en varios años no todos los años en algunos años se ve el 2021 a fines de diciembre hay más café en beneficio de la región de Huatuzco y hay una baja de precios del cereza que se generaliza ¿no? hacia Córdoba y hacia Coatepec y los productores dicen este bueno pues así ha pasado en años anteriores pero ya después del 6 de de enero pues este por decir se regularizan este los precios pero ahora ocurrió que después del 10 de de enero hay un ascenso en la referencia ¿no? en el precio de la bolsa que casi llegan al al nivel de que habían una diferencia de 7 dólares contra los que había al fin de la primera semana de de diciembre pero el precio hay una diferencia tiene una una baja mayor y se refleja ahí en la baja del 14 de de enero en Huatuzco incluso fue un poquito mayor entonces esto lo ha pues tiene las referencias este trabajo que hizo la comisión de de seguimiento de precios todos los productores señalan que no se justificaba esa baja de precios en el cereza si viéramos de esa misma encuesta de la comisión de precios del precio del pergamino en el caso del pergamino no hubo una una baja equivalente al precio del del cereza ¿no? donde la anterior gráfica lo expresa el pergamino ahí no hay tanta diferencia entre lo que considera un precio pues aceptable y el precio que que se paga ¿no? pero en el caso del cereza si se presentó esta situación este que por lo que yo conozco no se había presentado en muchos años de manera generalizada en Huatuzco y en Córdoba y en este entonces eso lleva a una a una cuestión ¿no? o sea no es correcto esa situación o sea era importante que los productores si hay una mejoría de los precios internacionales de las referencias pues que recibieran ¿no? a través de un precio pues también ese 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 ingreso ¿no? todo lo que se tiene es una diferencia muy importante y pues es una situación que se está analizando ¿no? yo diría que como conclusión de esta parte que no debe darse esa situación porque entonces genera demasiada tensión entre productores y comercializadores ¿no? y lo señalamos porque el tema es ese ¿no? este precios pagados a los productores al final de cuenta hay muchos temas el productor el productor dice yo lo quiero ver a la hora de que voy a vender mi café ¿no? tanto a un comercial o privado o lo colocan las organizaciones en mercados de mayores precios ¿no? entonces esta esta sería una cuestión que yo sí quisiera este pues señalar ¿no? y que se ha estado platicando con con pues funcionarios federales y estatales que hay que evitar esta situación ¿no? este que no se dé en cuestión o sea cuando se habla de transparencia del mercado y se habla de reglas pues tenemos que atenernos a las reglas de cómo funciona el un comercio este pues adecuado ¿no? pasaríamos a la tercera ¿no? podríamos mire esta es una gráfica que también se elabora para este pues los compañeros de nuestra organización pero se se saca también en un en un facebook ¿no? para información de los compañeros abajo tiene los periodos de este cosecha en México y la pregunta actual de los productores es que va a pasar con los precios ¿no? incluso de esta cosecha o sea la pregunta constante y es obvia ¿no? que si todos irán a subir o irán a bajar y nosotros como organización nos reunimos todo todas las semanas este para analizar cómo están los precios porque incluso los compañeros de las organizaciones que venden en estos mercados de mayores precios comercio justo orgánico alta calidad pues también es una situación este difícil con estos mayores precios ¿no? y escuché lo que presentaba el doctor Sete y hemos estado atentos también a esta cuestión de la evolución de los precios voy a hacer un comentario ¿no? para después terminar con algunas conclusiones y en el sentido de las perspectivas de los precios para los productores ahí se ve diversos momentos de alza que tiene que ver con las noticias de las afectaciones en Brasil y después de octubre las afectaciones en Colombia ¿no? y recientemente pues está la cuestión del alza de las tasas de interés en Estados Unidos probablemente que lleva a que capitales pues pasen a lo que se llama activos de mayor riesgo en materias primas ¿no? o van a países emergentes y están apreciando moneda ¿no? como Brasil México recientemente pues el conflicto este de de Ucrania ¿no? que estamos viendo la evolución ahora ¿no? suben los precios del petróleo la mayoría de materias primas pero bajan los del los del café es la que más este está está bajando y ahora en la mañana leíamos los comentarios de Vanessa ¿no? la nueva directora de la señora Vanessa la nueva directora electa de la OIC y yo recuerdo que en una reunión del foro mundial de productores de café ella comentaba que la próxima cosecha de Brasil iba a ser de 49 millones de sacos alrededor y después el CONAT el organismo oficial saca 55.7 y reportes que han sido más veraces o sea el de Zafra el de Comecin manejan 63 alrededor de 63 millones de sacos eso quiere decir a nuestro juicio que en realidad pues las afectaciones y las afectaciones por sequía y helada pero Brasil va a tener una producción importante y está aumentando la de la de robusta ¿no? entonces por otro lado en los el café arábigo lavado se está dando un mejoramiento de los diferenciales y hay menos producción exportaciones y menos inventarios ahí se ven los inventarios de los almacenes certificados pensamos que eso le está dando soporte a los precios ¿no? o sea ¿a qué viene esto? escuchábamos lo que decía el doctor que bueno probablemente se tenga un año todavía de precios altos la señora Vanessa también decía que probablemente la baja fuera en el en el siguiente año porque este bueno ya regresaría la producción de Brasil yo creo que el sector debería reunirnos también tener su propia proyección a mí me parece que sí puede darse una baja de precios este mismo año ¿no? y en abril mayo empieza la nueva cosecha de Brasil y es una cosecha que no es tan baja o sea 63 millones de saco contra 60 la última mayor pues es un monto fuerte entonces si uno ve la producción los que sacan proyecciones de la producción la OIC todavía no lo ha elaborado y el consumo no hay un déficit de producción la cosecha que viene y empieza este con abril mayo Brasil y otros países ¿no? entonces en la perspectiva de los precios pues la verdad nuestros compañeros que comercializan se ha dicho pues vendan su café con estos precios son buenos precios ¿no? incluso de los cafés naturales de Guerrero y los mismos compañeros que venden en comercio justo y orgánico pues también ¿no? fijar ya no hay que especular ¿no? con mayores precios a corto plazo creo que esta cosecha sostiene en estos meses estos precios pues se van a beneficiar también los que ven en café pergamino pero regreso a lo que planteé al principio o sea el modelo de producción dominante que es muy extensivo y que calculo que con este aumento de precios no hay un impacto muy fuerte en el ingreso total de la familia campesina probablemente no la lleve a hacer mayores inversiones entonces ahí hay que redefinir la política pública ¿no? este pensar en cosas adicionales o nuevas que impacten ¿no? por ejemplo mejorar el ingreso de las familias bien reconociendo los beneficios ambientales busquemos la manera de si el diferencial promedio de exportación de café convencional anda alrededor de 30 dólares y otros países es mejor ¿qué hacer para mejorarlos? ¿cómo tener un programa de apoyos fiscales que si realmente mejoren la productividad? producción para el bienestar es un programa que da un ingreso fiscal al ingreso de la familia cafetalera entonces habría que ver de qué manera una parte de apoyo fiscal vaya para la compra de planta y hacer renovación de café ¿no? entonces en México tenemos que tener un diagnóstico más preciso insisto ¿cómo funciona el asunto de ingreso de las familias cafetaleras? ¿qué inciden para que se decida a mejorar la productividad? ¿cómo alinear los apoyos fiscales para que se tengan impacto y qué medidas tomar en términos de la comercialización evitar lo que pasó en Veracruz mejorar los diferenciales de los cafés convencionales no me estoy refiriendo a otros mercados lo van a comentar los compañeros y termino una opinión hacia los compañeros productores y hasta los responsables de la política cafetalera que el ingeniero Víctor Suárez y el ingeniero Santiago yo creo que si conviene tener algún taller o sea afinar este diagnóstico y ver qué se puede hacer ¿no? o sea mi opinión es que no hay que ser tan hay que ser realistas o sea probablemente no se tengan precios a estos niveles en la próxima cosecha ¿no? entonces hay que tener mayor precisión mayor claridad de lo que está pasando específicamente en México y en función de eso actuar ¿no? entonces no me extiendo en otras cuestiones de política cafetalera porque el tema era lo de los precios pagados a los productores ¿no? que son buenos esta cosecha pero es muy difícil que continúe un año dos años más ¿no? gracias pues ya terminamos muchas gracias Fernando Celis por esta extraordinaria ponencia que enfatiza en los precios pagados al pequeño productor en la perspectiva de mejoramiento de las condiciones productivas y de ingreso de las familias cafetaleras y en la necesidad de una articulación y sinergia más eficiente de las intervenciones públicas del gobierno mexicano a nivel federal pero también con la participación de los gobiernos estatales nada más informo que también está en esta conferencia conectado y con mucha atención el doctor Evaristo Obando secretario de agricultura del estado de Veracruz entre más de cuatrocientos mil cuatrocientos este participantes en nuestra conferencia del día de hoy a continuación toca el turno al doctor Gerardo Hernández Martínez director general del centro agroecológico del café asociación civil café él es biólogo cuenta con un doctorado en ecología y manejo de recursos naturales por el instituto nacional de ecología también tiene un postdoctorado por el colegio de Veracruz en desarrollo regional sustentable con especialidad en cafeticultura ha sido ganador de cinco premios nacionales en ciencias y sustentabilidad y ha publicado diversos libros manuales y artículos científicos se ha desempeñado como docente universitario gerente de gestión de calidad para la denominación de origen café Veracruz consultor para la FAO en centroamérica y director de agricultura en el estado de Veracruz su ponencia se titula retos para la conformación de un mercado de café más justo adelante gerardo hernández muchas gracias por tu participación tienes hasta quince minutos para tu ponencia y muchas gracias bueno primero este es un gusto este estar aquí en este en este foro y bueno también agradezco muchísimo la la oportunidad de compartir un poco del trabajo que hemos realizado y bueno cómo se puede insertar también en una política nacional voy a compartir mi pantalla este ya se está viendo bien ok bueno el título que me propusieron fue retos para la conformación de un mercado más justo aunque tomé el título como como venía la justicia es un es un es un valor quizá uno de los más complejos en el mundo del carácter humano y en buena medida la justicia la hemos aplicado un poco para quizá nuestros procesos internos nuestra manera de proceder y de trabajar más en el aspecto humano pero creo que hemos aplicado muy poco de la justicia al mercado como tal más bien con el mercado nos hemos enfrentado de una manera diferente y sobre eso va un poco la presentación esa gráfica es la que usamos en cientos de talleres que hemos utilizado para los productores de café para explicarles cuál ha sido la dinámica sobre todo de los cafés convencionales y qué es lo que ha sucedido en este en este sentido bueno es algo que ya sabemos pero es importante recargarlo y tenerlo muy claro todo el tiempo la línea de arriba es la producción nacional con valores de SIAP la línea de abajo es la oscilación de los precios internacionales del café para inicio de los 90 estamos en niveles relativamente altos de producción sin embargo tuvimos la primera recesión de precios iniciado el periodo de libre comercio y esto obviamente desincentivó la producción la cual cayó sin embargo vino un repunte en los precios lo cual incentivó la producción pero cuando aumentó la producción nuevamente teníamos una recesión que aparte coincidió y eso implicó ya de entrada el primer pérdida económica para los productores y este patrón se ha venido repitiendo en términos generales por ahí del 97 otro repunte de los precios pero ya teníamos una pérdida de producción nuevamente el productor se alienta se emociona recobra fuerzas vuelve a invertir en el campo y una vez que vuelve a invertir en el campo bueno pues nos vamos con la gran recesión del 99 al 2005 entonces esto ha provocado un deceso en la producción sistémico y continuo a lo largo de este periodo de 30 años y un pico de altos precios lo tuvimos por ahí del 2011 pero nuestra producción en términos nacionales ya venía hacia abajo después desafortunadamente vino la roya del café lo cual nos terminó de tumbar la producción hasta llegar a un piso de alrededor de 2 millones de sacos y ahora justamente coincidimos con otro repunte de precios que tiene el sector productivo de nuevo con los ojos en el café y están emocionados y están contentos y seguramente están pensando en invertir una vez más pero como bien lo dijo el maestro Sete pues este va a durar un par de años y estos picos productivos no han sido la solución más bien tenemos un ciclo de precios constantes entonces estos son las condiciones del mercado que han predominado durante los últimos 30 años y dentro de la justicia pues lo único justo que podemos hablar es el concepto de Fair Trade que ha sugerido un precio estable que lo podemos observar ahí en qué nivel se sitúa lo cual ha sido yo creo que bastante bueno para los que han trabajado en ese sentido aunque también hay factores de competitividad dentro de las organizaciones de comercio justo que muchas veces no han logrado capitalizar justamente este tipo de mercado o en México no ha crecido tanto y también habrá que revisar porque no ha crecido tanto este tema de comercio justo como tal o de Fair Trade que es una una etiqueta en específico que incluso ha tenido algunos disidentes y se generó el sello de pequeños productores entonces bueno habría que analizar ahí hablando de ese tipo de justicia pero bueno el mercado en ese sentido no es justo y menos en un libre mercado que está basado fundamentalmente en competitividad entonces bueno esos grandes números están liderados por lo menos en América pues por Brasil que tiene un alto nivel de competitividad en términos de monocultivo específico donde han quitado todas sus plantaciones forestales en su mayoría por ahí me cuentan que quedan algunas sin embargo su alto nivel de productividad con sus condiciones sociales y económicas es que los que rigen ahora el precio y por supuesto estos altos precios y los del pasado también siempre América está esperanzada que tenga colapsos Brasil para poder estar contentos y tener buenos precios entonces no podemos basar en las desgracias de otro país nuestro bienestar en ese sentido y por otro lado tenemos otro modelo también interesante ahí vemos la foto de Alma Café la vez que tuve la oportunidad de estar en Medellín me dijeron que ahí se almacenan cuatro millones de sacos de la federación entonces tenemos un esquema de pequeños productores como lo es el colombiano con un alto nivel de intensificación en la plantación pues a ese modelo altamente productivista monocultivo sin embargo almacenar cuatro millones de sacos y tener una federación da un músculo de competitividad bastante importante el cual no se replica en ningún otro país de América entonces esos son en buena medida los líderes que tenemos en producción y nosotros ocupamos un papel dentro de este escenario mundial ¿no? ahora si queremos hablar en términos de competitividad para para el mercado nacional de los convencionales bueno pues entonces los grandes industriales comercializadores exportadores o industriales intermedios pues muchos están cubiertos de manejo de riesgos y los que hicieron un buen manejo de riesgos estos altos precios pues van a ser relativamente bien mitigados y no les van a suponer pérdidas importantes ¿no? entonces de ahí con base en el manejo de riesgos del industrial comercializador exportador lo cual no manifiesta al mercado nacional se deriva el precio de compra y podemos tener un industrial comercializador intermedio o dos y tener un acopiador y al final de cuentas después de esta volatilidad de precios más una cadena de valor altamente fragmentada tenemos a los productores entonces cuando hablamos de competitividad para el campo pues es extremadamente bajo para el campo mexicano entonces tampoco podemos hablar de mucha justicia en ese sentido ¿por qué? porque se rige bajo reglas del mercado ¿no? ahora bien con estos escenarios eso que está ahí marcado que dice Café Call son los precios que nosotros hemos logrado como organización para los agremiados de Café Call que son precios constantes que se han mantenido durante el tiempo y con una banda de precios bastante atractiva que incluso está por el cielo puede estar rayando algunos orgánicos y comercio justo pero incluso los cafés de alta calidad han funcionado muy bien para mantener sus precios estables de arriba ahora ¿cómo es que lo hemos logrado? ¿lo hemos logrado con justicia? sí en los procesos internos pero fundamentalmente está derivado de acciones de competitividad ¿no? Café Call es una organización un poco extraña porque es una organización de productores pero al mismo tiempo es derivada de procesos de investigación y de alianzas muy sólidas con institutos académicos de este país ¿no? entonces ¿qué es lo que hemos trabajado en estos 10 años? pues son elementos de competitividad sobre todo orientados a la economía de las empresas sociales ¿no? y son elementos derivados de investigación desarrollo tecnológico más innovación en el mercado y entonces es así que hemos trabajado altamente con la evaluación física de los cafés y mostrando y enseñando a los productores cómo hacer estas evaluaciones organolépticas también en el laboratorio que tenemos en el clúster Biomimic en el Instituto de Ecología en Jalapa, Veracruz hacemos también ahora asesoría microbiológica tenemos uno de los sistemas de información geográfica más robustos para la cafeticultura en México desarrollamos una propia certificación porque no estábamos convencidos de las certificaciones que estaban en el mercado hemos trabajado fuertemente en aspectos de regionalización para Veracruz pero sobre todo también ahora para a nivel país y por supuesto damos este apoyo en sistemas administrativos financieros logísticas de precisión aspectos comerciales como tales nos hemos apoyado con el laboratorio del Instituto de Ecología para hacer análisis sedáficos y foliares pero ahora está saturado hemos hecho análisis de mercado como tales y posicionado el café de los productores con los que trabajamos trabajamos con sistemas de teoría de juegos en las lógicas de la distribución de la riqueza en términos de la cadena de valor para los asociados que son modelos matemáticos que están basados en relaciones gana-gana y que dan mejores resultados en cuestiones económicas por supuesto trabajamos en temas de agroecología tenemos como meta una productividad de 20 quintales por hectárea en sistemas agroecológicos pero al mismo tiempo somos unos fuertes promotores en más de alrededor de 400 talleres que hemos dado en campo de la agricultura campesina la diversificación y la soberanía alimentaria además de apoyar procesos de cultura y ahora bueno estamos trabajando con algunos aspectos en espectroscopía de infrarrojo cercano y también hemos apoyado procesos de legislación sobre todo en la ley estatal veracruzana y bueno pues cuando nos han invitado también a la parte de la legislación nacional también entonces estos son elementos de competitividad que nos han logrado que pasemos de productores altamente marginados con mercados convencionales con bajos ingresos a bueno a un esquema que ahora estamos por sacar que se llama café cooperativo y va a ser una empresa social que va a poder agramear a más productores de los que ya hemos tenido y hay procesos fundamentales con los que trabajamos que es calidad trazabilidad y transparencia esos han sido nuestros principios rectores sobre todo para poder acceder a esos mercados de mayor valor que han sido traslocados a los productores como tal a la vez de que desarrollamos esta certificación que bueno se ha ocupado ahí y algunos empresarios en la región también ya la están ocupando que está avalando estos procesos con los cuales nosotros trabajamos y es de esa forma como estos productores de un montón de sierras con los que hemos estado colaborando bueno pues logran acceder a mercados de alto valor y sobre todo mercados estables y constantes que están fuera de las lógicas del mercado internacional aunque ahora nos están afectando estas subidas nos afectan más las subidas de precios que las bajadas de precios entonces es eso el sobreprecio promedio que hemos logrado desde que arrancamos el programa de cadenas de valor que después se transformó en café cooperativo dándole un piso estable a los productores como tales ahora estas competencias que hemos dado el soporte bueno son justamente las competencias que muchas de las organizaciones están desarrollando una vez desaparecido y son historias que hemos tenido digamos a nivel individual y hay muchas organizaciones muy exitosas en México sin embargo me parece que somos muy pocos todavía y también ha habido muchos fracasos en términos de las organizaciones que valdría la pena revisar para poder apuntalar eso recientemente y hay mucho trabajo que hacer recientemente estuve con los compañeros de la TOSEPAN y bueno analizamos las posibilidades de trabajar con calidad en sus propios procesos y bueno a pesar de que es una de las organizaciones que más admiro y que tiene un mayor potencial de competitividad a nivel nacional aún así tiene fuertes potenciales de mejora en términos de sus procesamientos para acceder a mejores mercados ahora bien esas son las historias que les cuento yo la propia sin embargo podemos hablar y seguramente vamos a escuchar de muchas historias que se han tenido en las organizaciones acabo de ver las cafeterías aquí en San Cristóbal de Maya Viní este por supuesto los esfuerzos de CEPO de UCI ¿no? CESMACH que han estado abanderando los procesos sobre todo de cafés diferenciados sin embargo esas son historias hasta cierto punto por así decirlo individuales ¿no? sin embargo me parece que los elementos de competitividad que harían un poco más accesible el mercado mexicano para los propios mexicanos hasta cierto punto han estado muy rezagados ¿no? por ahí del 2018 sacamos esta plataforma que es el café de México la riqueza de sus regiones justamente para poder poner por escrito y en una forma sistemática los valores de la cafeticultura mexicana en términos de su historia de sus valores naturales culturales gastronómicos que es una forma diferente de valorizar el café de México sin embargo para que representan la riqueza que tenemos en 15 estados de la república y 49 regiones ¿no? ahora bien sin embargo esto ha sido un esfuerzo que hay estado y lo hemos medio mantenido solamente a flote sin embargo no se le ha dado para adelante a los elementos de competitividad a nivel nacional que hagan más accesible el mercado para los propios productores de café mexicano ¿no? bien ya lo dijo el ingeniero Santiago hoy por hoy el mercado mexicano es cada vez más atractivo y hemos pasado de ser un país productor a ser un país fundamentalmente comprador y por supuesto quizá lo escucharemos de Félix Martínez que nos ha colaborado también con muchas de sus ponencias el mercado mexicano es deficitario de los propios arábigos como tal entonces mi pregunta aquí sería cuándo vamos a avanzar en los proyectos colectivos quizá podemos avanzar en los proyectos individuales en la medida de que avancemos cada una de las organizaciones sin embargo por ejemplo desde hace 20 años que he estado trabajando en café cuando estaba haciendo el doctorado vengo escuchando el potencial de la marca café de México como tal que pues ha estado ahí un poco en las sombras ahora hablar de una marca 100% puro café de México también sería un elemento de competitividad para los productores y las organizaciones sin embargo es algo que tampoco ha caminado y que tampoco veo en el horizonte que haya caminando ahora tenemos este potencial de sacar estas regiones y volver las 49 indicaciones geográficas para uso de marcas sobre todo locales y también ha estado ahí un poco parado y no ha caminado en ese sentido entonces cuando hablamos de mercados más justos yo hablaría de elementos de competitividad que hagan más accesible esos mercados a los mismos productores entonces bueno esto está ahí y está sobre la mesa está público ahora y creo que es importante que se le dé para adelante en este sentido de estas herramientas como tales para aprovechar el potencial que tenemos ahora hablando en términos de competitividad también y que se reflejan en términos de mercado pues bueno justamente estamos viviendo ahora los efectos del cambio climático que han pegado a Brasil y hoy por hoy México por nuestra posición latitudinal aparte de las excelentes condiciones que tenemos tanto en la cuenca Golfo como en la Pacífico y con sus características específicas agroclimáticas tenemos el potencial de volvernos uno de los países reservorios de alta calidad en el mundo ese es nuestro potencial como tal pero hay que potenciarlo justamente con una estructuración que denote esto como tal llevaba yo hasta antes de la pandemia por lo menos seis o siete participaciones en el Specialty Coffee y me parece que nada más había habido un stand del Café de México ahí y a mí no logro comprender como países como Urbanda El Salvador que son países mucho más pequeños tienen una presencia ahí El Salvador incluso fue un country por trade el host de este tipo de eventos y lo peor es que hay veces que he estado con compradores internacionales que hasta llegan a preguntar si se produce café en México lo cual obviamente para mí eso es como un golpe muy bajo por así decirlo entonces nuestra imagen país me parece que ha estado un poco de lado es algo a lo que podríamos abonar en ese sentido las marcas nacionales pudieran serlo y por supuesto la promoción interna del consumo del café de México sería algo que estaría siendo un tractor muy importante y volviendo con condiciones un poco más digamos de piso piso menos disparejo en términos de competitividad para el sector productivo las empresas han tenido sus tienen sus estructuras de competitividad bastante bien definidos y reforzados son imágenes de satélite una de las características fundamentales de la cafeticultura mexicana es su cobertura forestal son sistemas agroforestales y somos agroforestales simple y sencillamente porque son sistemas resilientes y son sistemas que el productor campesino minifundista que es como se caracteriza la cafeticultura mexicana ha logrado llevar y es por eso que seguimos teniendo café gracias a ese tipo de sistemas y no el modelo de alta intensificación entonces estar pensando en un modelo de café mexicano con características propias es algo que parece bastante importante estos puntos que están aquí no es que me los haya inventado yo ni mucho menos son puntos a los cuales he sacado de diferentes foros en los cuales se han desarrollado y aparte he tenido la fortuna de participar y entonces son elementos también de competitividad tenemos un sistema de minifundismo de café bajo sombra que eventualmente ha significado un problema por esta fragmentación de la producción sin embargo tener mano de obra familiar en estos sistemas campesinos justamente apuntala para potenciales escaseces de mano de obra que ya se están viviendo en algunas partes además de que se puede dar mejor calidad a una producción que es bien trabajada en sistemas fragmentados somos un país altamente diversificado con alto potencial de conservación ecológica ya lo dijo Fernando Sely sin embargo los programas en términos de servicios ambientales vinieron de más a menos hasta ser desaparecidos y no es que tenga que ser un asunto de compensaciones forzosamente federales sino es más bien un asunto de gestiones estatales en términos de una lógica no subsidiaria sino una lógica de mercado de servicios ambientales sin embargo eso yo no lo veo ni de lejos en ninguna parte me parece que en Jalisco están trabajando sobre eso y eso es derivado de una reserva de la diósfera pero de ahí en fuera para la cafeticultura no eso no está funcionando y es un baluarte que los productores están generando como tal más allá de los recursos naturales y gastronómicos y que están relacionados con la soberanía alimentaria y que es un montón de insumos y de sustento para las familias que no entran en las cuentas nacionales clásicas de la economía somos resilientes climática y ecológica y económicamente y es así como hemos México ha sobrevivido con su producción tenemos un alto potencial productivo y cuando hablo de un alto potencial productivo no me refiero a 60, 70, 80, 90 quintales por hectárea que son los modelos que se persiguen con los monocultivos de Centroamérica o con los modelos brasileños que probablemente cada vez van a tener más problemas en ese sentido si el cambio climático sigue arreciando hablo de tecnología agroecológica y de procesos agroecológicos refinados donde si nosotros estuviéramos con un promedio de 20 quintales por hectárea que es relativamente fácil conseguirlo en sistemas agroforestales estaríamos teniendo 10 millones de sacos lo cual no hemos tenido por lo menos en los últimos 30 años y me parece que nunca tampoco entonces hay formas distintas de producir que cuando estaba yo en la carrera me decía un biólogo romántico bueno pues eso se puede demostrar ahora perfectamente bien que es posible hacerlo solamente que con las acciones pertinentes en ese sentido y no incentivando la deforestación como lo cual ha sucedido en las zonas más productivas de Veracruz donde hemos perdido una amplia cobertura forestal y eso lo acabo de revisar en una investigación que se está haciendo con alumnos de maestría tenemos excelente posición estratégica si no capitalizamos esto desde el sector social entonces estaremos perdiendo una tremenda ventaja competitiva tenemos al mercado de Canadá y de Estados Unidos aquí atrás al alcance de un trailer y en un escenario de crisis energética pues esto va a significar ventajas competitivas muy importantes además por supuesto de tener el acceso a los dos grandes océanos para comercio tenemos un altísimo potencial de conservación de culturas originales ancestrales hay gente que comprende el valor de eso pero en términos de diferentes visiones y de riqueza en términos culturales que eventualmente es aplicada al bienestar del país y eso es algo que lo que más reconocemos es la gastronomía como tal pero es un tema más profundo y bueno finalmente un altísimo potencial paisajístico y turístico que ahora ya se está capitalizando en varias regiones del país porque incluso a los compradores les encanta ir a visitar estas zonas como tales entonces nuestro modelo de competitividad y de acceso a mercado con base en el desarrollo de estas capacidades pues no es forzosamente con el monocultivo de café azul o sea eso me parece que ni siquiera lo deberíamos de intentar o seguir promoviendo como tal porque podemos llegar a mejores números en otros sentidos y en términos de un pensamiento tropical diversificado que muchas veces adoptamos modelos de agricultura templada para los sistemas tropicales me parece que no ha funcionado bien claro ha funcionado para dos tres países líderes en ese sentido pero no para los países centroamericanos con la enorme migración que tenemos centroamérica para acá entonces pues ya para terminar más que hablar de un tema de justicia se podría hacer justicia al propio sector de productores de café mexicano más que con quizá regulaciones pues más con elementos de competitividad y eso es lo que vamos a seguir compartiendo con las diferentes organizaciones con las que podamos trabajar pues para aportar estos elementos y digamos hacer un poco más justo en ese sentido las cosas bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Gerardo extraordinaria presentación y sobre todo el énfasis a la a la a la preservación de esta ventaja competitiva que tiene la agricultura mexicana que has llamado cafés de latitud cafés de 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 alto este calidad de tasa bajo sistemas agroforestalos y con mecanismos hacia la especialización y con sellos diversos muchas gracias por tu intervención Gerardo y ahora daremos la palabra al médico veterinario zootecnista félix martínez y cabrera presidente de la asociación nacional de la industria del café la ani café es médico veterinario zootecnista por la universidad veracruzana y en el consejo agrope nacional agropecuario es vicepresidente de la comisión de seguridad y miembros de su comisión ejecutiva y electoral es miembro del consejo editorial de mundo ejecutivo y del consejo organizador del foro de agronegocios del loite también es secretario de pronatura veracruz asociación civil donde apoya actividades relacionadas con la conservación del medio ambiente es miembro de la cumbre de negocios y asesor de industrias lácteas el doctor félix martínez nos dará la visión de los comercializadores e industrializadores del aromático adelante por favor doctor doctor félix tiene usted 15 minutos gracias señor subsecretario agradezco la invitación que me corrió para participar en este foro y saludo a todos los asistentes al mismo hemos hablado mucho en estos minutos anteriores y los expositores han sido claros en varios temas yo espero poder dar un valor agregado a lo que han dicho o cuando menos dar variantes puesto que todos vamos a hablar de lo que es importante hoy día que es el mercado internacional y el mercado local entonces si me ponen las presentaciones por favor empiezo empiezo con la producción y consumo de café que ustedes ya vieron en otras exposiciones del doctor sete de santiago etcétera y aquí tenemos el dos mil veinte dos mil veintiuno todavía aparece con inventarios positivos pero esto obviamente ocurre porque todavía había café la posición de méxico que está abajo y que viene estos son datos de la oic la oic dice que hemos ido disminuyendo la posición de cuatro cuatro ochenta y cinco a cuatro millones y sabemos que estamos en cuatro y tan es así que el ingeniero al huello señaló que creceríamos en uno por ciento anual más o menos en los cuatrocientos a cuatro millones cien cuatro millones cien cuatro millones creciendo nosotros vamos más con eso igual el consumo el consumo ahí está bajo dos cuatro veinte el consumo es más alto y lo vamos a ver más adelante todavía se no se toma en cuenta el efecto de la helada que prevé una disminución de seis a ocho millones de sacos para este periodo dos mil veintidós dos mil veintitrés con lo cual el déficit sería de cuatro a seis millones o a siete millones entonces eso es lo que está pegando hoy día en el precio la siguiente por favor les comparo les comparo aquí la producción que determina la USDA y por qué la pongo para que vean cómo hay diferencias sustanciales entre unas estadísticas y otras a nivel mundial esta organización nos dice que la producción diecinueve veinte fue de tres setecientos veinte veintiuno de tres mil novecientos bueno ahí ya más o menos se emparejó y su estimado es de tres quinientos noventa cosa que no compartimos en ese sentido y los consumos como pueden ver están alineados más hacia lo que determina la OIC que a lo que nosotros hemos determinado en base estudios de mercado que hemos realizado ahí aparecen las diferencias y luego tenemos las exportaciones en las cuales pues podemos decir que esta organización está alineada con los tres millones de sacos del veinte veintiuno que fueron exactamente tres millones ciento sesenta y seis mil sacos de sesenta kilos ahí les pongo como marcaje lo que es el soluble porque es importante considerar que de esos tres hay un millón de sacos más o menos de exportación de soluble y ahí les pongo también el dato de aduanas y anicafé que ya ajusta esas cifras a novecientos cuarenta y seis y ochocientos ochenta que esperamos que para el año próximo para esta cosecha pues tengamos otra vez novecientos cincuenta aproximadamente y les pongo del lado izquierdo los datos de producción de robusta que van del orden de quinientos cincuenta mil a seiscientos mil a quinientos cuarenta mil la producción de robusta está aproximadamente en seis entre quinientos cincuenta y seiscientos mil sacos de sesenta kilos la siguiente por favor el indicador de precios pues ya lo mencionó el señor Cete y todos los demás y bueno ese es el precio compuesto por eso va aumentando es un promedio de precios que nos lleva pues a lo que ocurrió en julio veintiuno de la helada y ven ustedes el primer golpe sube la gráfica ahí y después baja y luego tiene la tendencia al alza para llegar los precios promedio a doscientos a doscientos quince doscientos veinte dólares las cien libras la siguiente por favor los precios estuvieron en niveles y esto lo mencionó Celi de alguna manera los precios estuvieron en niveles de ciento diez ciento veinte en dos mil veinte y veintiuno a ciento veinte ciento treinta nomás de ahí se mantuvieron hasta que ocurrió la helada dicho de nueva cuenta del veinte de julio en Brasil y de ahí empezaron a subir a dos veinticuatro dos cuarenta hoy la bolsa posición mayo estaba dos cuarenta y dos ya se cayó a dos treinta y ocho bueno esperamos que ya esté por cerrar y ahí se conserve son datos simplemente para tener a mano los robustas que estuvieron en dos mil veinte dos mil veintiuno en setenta y tres y ochenta dólares las cien libras pues ahora resulta que de ciento doce dólares más o menos que llegó a alcanzar está aproximadamente en ciento tres ciento cuatro qué quiere decir que como quiera ha incrementado su precio en cincuenta por ciento y en el caso de los arábicos en cien por ciento la siguiente por favor después de la helada que sufrió Brasil a finales de julio y que afectó la producción como ya mencioné anteriormente seguramente los brasileños se van a reponer aquí es el punto a través de recetas o de renovación de capital las recetas tienen la ventaja de que en dos años estarán produciendo de nueva cuenta una buena cantidad de café y con ello recuperarán sus niveles de producción una parte en el dos mil veintitrés y otra mayor en el dos mil veinticuatro lo que podría traer una disminución de nueva cuenta de los precios el tema el tema de la saturación de los puertos y la falta de contenedores se ha ido resolviendo paulatinamente y esperamos una mejor condición para el presente año la siguiente por favor futuro de precios de café y coberturas la forma de proteger la caída de precios es a través de coberturas de nuestra parte creemos que tomar coberturas sería prudente y conveniente como un apoyo para los productores pequeños y mediados les voy a dar dos ejemplos para proteger las cosechas en el año veintitrés y en el veinticuatro que serían las siguientes adelante por favor coberturas mayo dos mil veintitrés a ciento ochenta o a ciento cincuenta según queramos cuatro mil contratos equivalen en ambos casos a un millón de sacos de arábica costaría aproximadamente doscientos veintinueve millones de pesos o once punto un millones de dólares con tipo de cambio a veinte cincuenta a ciento cincuenta serían tres punto un millones de dólares que a veinte cincuenta nos da sesenta y tres punto cincuenta y cinco millones de dólares eso permitiría tener una base de precio para los productores el ciento cincuenta está muy alineado a lo que nos dijo Gerardo de la base del precio que se da dentro de las condiciones de precio justo la siguiente esta es la cobertura a mayo veinticuatro a ciento ochenta un millón de sacos costaría trescientos noventa y cinco millones de pesos y a ciento cincuenta costaría a ciento catorce punto seis millones de pesos las cantidades no son altas y las coberturas para eso sirven para prever la caída de los precios adelante esta propuesta que estoy haciendo la hice el día que se presentó la ley del senador Ramírez y se la hice a los senadores que asistieron a esa reunión solicitando la posibilidad de ver que se tuviera en consideración lo anterior la siguiente por favor el consumo de café en México aquí pongo la parte esto es diferente ¿por qué? porque este estudio que hicimos en el dos mil dieciséis y corresponde al dos mil quince con neuromonitor nos daba un consumo de uno punto cuarenta y un kilogramos por persona per cápita y un consumo total de dos millones ochocientos cuarenta y cuatro mil sacos todo se hizo convirtiendo tanto el café verde como el café soluble con el con el índice de dos punto seis en dos mil dieciséis se realizó un estudio de mercado ya lo dije y los precios el consumo es el que mencioné con una población esto es importante de ciento diecinueve punto cinco millones de habitantes la siguiente por favor consumo de café en México se hizo un segundo estudio de mercado en dos mil veinte con sala veintiuno auspiciado por Promecafé por Amecafé por los asociados incluido México se dio un consumo de tres punto trece millones de sacos y que fue la cifra que mencionó Santiago de uno punto cincuenta y un kilogramos per cápita la pandemia disminuyó el consumo en cerca de doscientos ochenta mil sacos para llegar a dos punto ochenta y tres millones de sacos que con el incremento de la población en dos mil veinte a ciento veintisiete millones y medio de habitantes el consumo per cápita cae a uno punto treinta y tres es decir los ajustes de la del consumo van muy en línea con con el crecimiento de la población obviamente la siguiente la pandemia provocó una caída de ventas por el cierre del sector oreca hoteles restaurantes cafeterías además del cierre de las zonas turísticas y por otro lado las tiendas de conveniencia como Oxxo Super 7 Círculo K tienda extra etcétera solo Oxxo como ejemplo de junio de dos mil veinte cuando tenían diecinueve mil quinientas ochenta y ocho tiendas bajó a diecisiete mil cuatrocientas en junio de dos mil veintiuno un once por ciento abajo las cafeterías de especialidad pequeñas al igual que las empresas tales como Starbucks y Lito Lindo Querido Café Italian Coffee etcétera también cerraron por racionalización algún número de sus locales las pequeñas cafeterías y todos buscaron implementar el reparto a domicilio algunos directamente y otros a través de empresas con UVI Rapid etcétera el consumo en el hogar aumentó al igual que retail en los autoservicios las tienditas de la esquina también sufrieron por la situación esperamos que este año haya una recuperación de esa pérdida de consumo de cuando menos cincuenta a sesenta por ciento de lo que se perdió que quiere decir ciento cuarenta a ciento cincuenta mil sacos adelante por favor precios de los productos en el mercado la situación de los precios en el mercado de los productos terminados tanto de café postados y molidos solubres y en cápsulas tenderán a irse ajustando en los próximos meses y lógicamente habrá que cuidar mucho el mercado para que esto no provoque una caída del consumo el costo del café como materia prima es muy importante y es porcentualmente el que más afecta el costo final las empresas tratarán de ir regulando el precio y buscando economías de otros componentes del costo como son embalajes distribución procesos y producción la siguiente los técnicos de las empresas industrializadores de café integradas a mi café forman parte del comité técnico nacional de normalización ya lo mencionó el ingeniero Arguello y en conjunto con la SADER y la Secretaría de Economía estamos revisando las normas mexicanas para los diversos tipos de café y haciendo las actualizaciones correspondientes para convertirlas en normas oficiales mexicanas en resumen se han trabajado en la elaboración de 28 normas igualmente estamos terminando la revisión de la denominación de origen de Pluma Hidalgo en lo cual estamos trabajando junto con los productores y creemos que puede ser una condición que le dé valor agregado al café de esa zona si lo sabemos hacer bien porque tenemos dos denominaciones una de Veracruz del 2001 y otra de Chiapas que lamentablemente hasta hoy en lo que son operaciones de exportación no se han aprovechado debidamente porque necesitamos tener los consejos funcionando para tal fin ok el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas pues obviamente será obligatorio la siguiente por favor las empresas afiliadas cuentan con 82 técnicos dedicados a proporcionar asistencia técnica a productores de café que les entregan su producto en algunos programas especiales como son por más café de la empresa en California que genera 36 y medio millones de plantas al año y que ha otorgado 235 millones de financiamiento a través de FIRA AMSA igualmente proporciona plantas a los productores y tiene a sus técnicos dando capacitación en diversas zonas al igual que Metecafé Dreyfus Egos Nestlé Olan Caféneo que aquí lo omití y lo agrego y empresas de servicio Consingenta y Yara incluso en el caso de Caféneo con Tronatura estamos creando un sello de sustentabilidad que muy bien conoce Gerardo Hernández en el pasado las empresas trabajaron activamente entre todas renovaron más de cincuenta mil hectáreas en el periodo de la crisis de Roya a través del PIAC Programa Integral de Apoyo a la Agricultura en una asociación pública privada que permitió en Tetros que se revirtiera la caída del café de 2.2 millones de sacos regresando a 4 con un aumento en la densidad de siembra de dos mil a tres mil trescientos plantas por hectárea y con la introducción de variedades tolerantes con buenos rendimientos que no teníamos en el país adelante por favor y en otros temas el tema de la seguridad tenemos problemas de robo de transportes de robo de café en el campo de toma de instalaciones que deben prevenirse para evitar pérdidas y faltos de basto en la cadena de suministro rehacer el padrón de productores con superficies georeferenciadas es muy importante para poder planear y fijar objetivos necesitamos rehacer el padrón para poder trabajar tenemos además la parte que corresponde a los financiamientos para el sector primario ya hay una parte que se sacó del fideicomiso especial que tenemos ahí en la Micafe pero creo que resulta insuficiente y hay que ver que tengan más financiamientos y a plazos más largos tomemos el ejemplo de Costa Rica que financia cafés a 10 12 años y tomemos el ejemplo de Brasil que cuando uno les pregunta qué cosa te da el gobierno lo que ellos dicen a mí que me dé financiamiento porque como ya se ha mencionado sus rendimientos son altísimos tanto en el caso de Robusta como en el caso del Arabia entonces estamos trabajando nosotros las empresas con FIRA y con la Secretaría de Economía porque existe un programa para manejar las condiciones sustentables en los beneficios de café créditos que se pueden obtener de fondos del Banco Mundial que puede inclusive se puede permitir obtener una recuperación de hasta 30% sobre la inversión total bueno otros temas adicionales estimación de cosecha pues ya la tienen ahí ya la va a ejercer Amecafé es muy importante y otro otro punto es incluir y otorgar beneficios del programa Sembrando Vida para el café y la utilización de especies endémicas y nativas para lograr una mayor sustentabilidad bajo un programa que contemple potencial de los diferentes lugares y mecanismos de medición de resultados como se pueden dar cuenta todos estamos alineados de alguna manera y como último tema toco porque fui invitado por el gobierno a participar en el corredor interoceánico del Istmo de Cehuantepec que va de de Oaxaca de Salina Cruz a Coatzacoalco y ahí pues tenemos zonas capitaleras y tenemos tanto en Oaxaca como en Veracruz y además pues tenemos estados vecinos en fin ese es un programa prioritario muy importante que para mí tiene mucho futuro si lo manejamos bien esos serían mis comentarios sobre mi tema y les agradezco mucho la invitación de Nueva Cuenta Muchísimas gracias a usted doctor Félix Martínez y Cabrera por esta perspectiva muy vital de de la problemática de la cafeticultura en México desde el punto de vista de los comercializadores y procesadores la cadena café es relevantísima y la participación de los compradores y procesadores es vital se plantean algunos temas muy importantes unas sugerencias muy importantes a considerar entre otros temas el tema de la utilización de coberturas de precios en los mercados de futuros entre otras propuestas muy interesantes y pertinentes muchas gracias doctor Félix Martínez y a continuación daremos paso a la ponencia de nuestro compañero Miguel Ángel Tejero Villicañas quien desde 1989 es asesor general de la coordinadora estatal de productores de café de Oaxaca la CEPCO daré algunos datos de su currículum él es licenciado en sociología por la Universidad Complutense de Madrid España además de su posición en la CEPCO es desde 2007 consejero y miembro independiente del comité de crédito de la SOFOM FINDECA también desde 1995 es integrante y asesor general del comité de crédito de la unión de crédito estatal de productores de café de Oaxaca la USEPCO desde 1989 es gerente de la comercializadora agropecuaria del estado de Oaxaca en el año 2000 fue presidente de la asociación mexicana de uniones de crédito del sector social y entre 1990 y 1993 fue delegado en la organización internacional del café a continuación el compañero Miguel tejero tendrá 15 minutos para su ponencia gracias Miguel por tu participación abre tu audio Miguel por favor y aviso que después de su intervención se presentará un breve video de la experiencia muy importante de las cafeterías de la SEPCO y ya el propio Miguel nos lo hará del conocimiento adelante Miguel gracias subsecretario saludo con mucho cariño a todos los ponentes todos amigos además desde hace muchos años miren yo voy a narrar una experiencia muy modesta y es la historia de la SEPCO la SEPCO la siguiente por favor la SEPCO surgió en 1989 durante lo que hemos llamado la gran crisis pasada cuando en México había un estado que hacía de todo desde acopiar y exportar el café dar asistencia técnica hasta otorgar becas educativas a los hijos de los productores construía hasta caminos después de varios años el proceso organizativo ha logrado la apropiación del proceso productivo agroindustrial y comercial actualmente igual que muchas cooperativas no solo de México sino de Centroamérica también se han creado grandes organizaciones instituciones de carácter multiactivo que desarrollan acciones en las áreas de bienestar económico humano y social la siguiente voy a ir rápido con algunos temas la misión de la SEPCO como la de las mayorías de la cooperativa se puede resumir en algo que es muy importante que es el vivir mejor como SEPCO tenemos una visión la siguiente y es ser una organización sólida y competitiva en el desarrollo integral con compromiso identidad calidad y transparencia en beneficio de todos nuestros socios desde el nacimiento la siguiente hemos tenido cuatro principios rectores que creo que sirven a todas las cooperativas y a todas las organizaciones campesinas indígenas el primero es la autonomía de cada una de las cooperativas el segundo es la democracia en la toma de decisiones el tercero es la pluralidad tanto política ideológica y religiosa y el cuarto y no menos importante es la transparencia en el uso de los recursos la SEPCO hoy está formada por dos mil ochocientos productores de café de los cuales mil ciento cuarenta y cinco cuarenta y un por ciento son mujeres muy importante mil seiscientos cincuenta y seis son hombres y están agrupados en cuarenta y cinco cooperativas regionales ubicadas en siete regiones de treinta y seis municipios y ciento veintiocho comunidades la mayoría son de diferentes pueblos originarios hay zapotecos mistecos mijes chilantecos tacuates cuicatecos mazatecos y tenemos seis mil doscientas setenta y nueve hectáreas con café orgánico y algo muy importante cultivado todo bajo sombra diversificada y con un estilo de vida todas las comunidades de lo que se ha llamado economía campesina indígena teniendo ingresos no solamente por la producción de café ya se han lo han comentado algunos de los ponentes sino también por otros productos miel jornalean reciben remesas de algunos integrantes de sus familias que han migrado hay apoyos de traspatio y desde luego apoyos gubernamentales sobre todo para jóvenes adultos mayores y demás la siguiente estamos igual que decía Gerardo haciendo una micro regionalización en todas las cuencas cafetaleras excepto en la zona chatina la verdad es hay una carencia por nuestra parte pero estamos en todo el estado de Oaxaca curiosamente todos en sistemas agroforestales fundamentalmente se dan en bosques mesófilos la mayoría de las parcelas de los cafetaleros y bosques de pino arancino eso demuestra la importancia biológica de esas parcelas la siguiente después de todo este año estos años 33 años de vida CEPCO ha conseguido esto y que es algo que lo ponemos a disposición por lo que se decía con anterioridad para todas las cooperativas y las organizaciones de productores no lo vemos como una conquista solamente de las cooperativas de CEPCO sino para todos los compañeros y es un conjunto de programas que tenemos uno más importante para nosotros lo más importante es el de la propuesta de políticas públicas pero también uno de mujeres tenemos uno importantísimo que es el de café orgánico tenemos uno de diversificación y proyectos productivos y toda un área para aspectos medioambientales tenemos algo que nos está sirviendo ahora bastante y es una donataria autorizada y una asociación civil que da todos los servicios de acompañamiento asistencia técnica y capacitación a todos los productores y contamos con cinco empresas una que es la comercializadora la más viejita desde 1990 que es la comercializadora agropecuaria del estado de Oaxaca tenemos una empresa para el mercado nacional fundamentalmente para adherir meter valor agregado se llama la organización que es donde una parte de lo que se hace ahí están las cafeterías que vamos a ver un videito de algunas de las cafeterías que están en la ciudad de Oaxaca y tenemos tres empresas financieras algunas del conocimiento de muchos productores la principal es FINDECA una SOFON que no es por presumir pero la verdad es que es la institución financiera no bancaria que más recursos mete a las parcelas de cafetaleras en todo México tenemos la unión de crédito y tenemos una SOFINCO llamada FISECO la siguiente miren con esta misión esta visión los objetivos que tenemos estos principios y todo esto unido a una apuesta discutida en un congreso desde 1994 donde se definió que todos los productores de SEPCO tenían que ir transitando hacia la agroecología y ser orgánicos certificados y otra apuesta al medio ambiente hemos podido generar una serie de salvaguardas escudos sociales y medioambientales muy importantes esto junto a un esquema de trazabilidad del producto nos ha facilitado el acceso a diferentes certificaciones fundamentalmente las órganos todo esto lo hacemos a través de un sistema de control interno digitalizado que lo manejan técnicos comunitarios fundamentalmente hijos o los propios productores que dan seguimiento al plan de manejo de cada parcela cafetalera hay que decir que todas nuestras parcelas están georreferenciadas y las tenemos dentro de un sistema de información geográfica la siguiente para entrar un poquito intentando no repetir todo lo que han dicho los ponentes con los cuales coincidimos en la mayoría de todos sus conceptos tenemos que decir que desde 1990 nosotros si nos conformamos en una empresa mercantil una SADCB aunque fuimos muy criticados porque decían que era una cooperativa no podía tener también una empresa mercantil es totalmente necesario y desde 90 formamos CAE una empresa desde estos años estos primeros años fueron muy complicados y los han vivido prácticamente todos los ponentes que estuvieron en el día sobre todo debido a que en 1989 en junio de 1989 se rompe el convenio internacional de café dejan de existir las cláusulas administrativas y los análisis de prospectiva que tenía el Banco Mundial y la propia OERIC de que no iba a ocurrir nada salen errados y la verdad es que llegamos esos años a tener niveles de 48 dólares en las 100 libras cuando los costos de producción en aquel entonces estaban aproximadamente el 90 95 dólares la siguiente ah perdón es esta en 1991 CEPCO la siguiente por favor en 1991 comenzamos en CEPCO a tener relaciones con dos fundaciones muy importantes sobre todo estaba la fundación más hávela tanto en Holanda como en Suiza y la guepa en Alemania estas fundaciones estaban hechas por parte de la iglesia católica algunas de ellas y otras por grupos ambientalistas y otras más incluso como guepa por sindicatos de trabajadores fueron el origen de lo que posteriormente fue el mercado justo y todo el sistema de flow de FEDTRA organización en esa fecha comenzamos ya a entrar y hacer nuestras primeras ventas en este mercado solidario no ni siquiera se consideraba mercado justo en aquel entonces en 1994 como señalaba para nosotros fue muy importante porque pasamos a tener toda nuestra producción como bueno en un proceso de transición hacia la cafetectura orgánica y a partir de ahí empezamos ya a vender con precios diferenciados lo que nos llamábamos mercados diferenciados en el mercado europeo la siguiente en la actualidad tenemos una estrategia de comercialización que creo que podría servir a otras cooperativas incluso sería para revisarse con los gobiernos de los estados incluso con el gobierno federal que nos está funcionando el primero es alejarnos del commodity café hay que intentar el buscar mercados de especialidad cada día se abren mayores mercados sea por orígenes sea por método de beneficiado húmedo o varietales pero se abren mayores mercados de especialidad y mayores certificaciones creo que con las calidades que tenemos en México y el trabajo que hacen los pequeños productores sobre todo de perfectores y también con los medianos y grandes podríamos llegar a ese nivel de certificación de la mayoría de la producción de México tenemos que mantener también diferentes certificaciones es la suma de certificaciones muchas veces lo que nos puede llevar a tener un nivel de ingresos garantizado y certeza en nuestras ventas otro punto importante es el comercializar el mercado interno y para hacerlo desde luego tenemos que fomentar el consumo de cafés no solamente de lo malo sino los cafés de calidad en México creo que es un algo que sí se puede hacer está ocurriendo el aumento en las barras de café del aumento de los pequeños tostadores en las grandes ciudades de México indica que puede seguir avanzando el consumo aunque por la pandemia hayamos tenido un pequeño frío creo que es necesario y desde luego el incorporar valor agregado a nuestros productos si eso de valor agregado además lo metemos con un con nuevos productos ya cambiaron los hábitos alimentarios con la pandemia se está consumiendo más café soluble más café heliofizado más cápsulas sobre todo para consumirlo desde las desde las casas entonces intentemos meterle también a todo esto miren la siguiente miren hay hay algo que sí planteamos y muy importante ¿no? y es aspectos que son necesarios y que no siempre el gobierno mexicano impulsa esto pero creo que sí tenemos entre todos el hacer es necesario seguir una política de fomento hacia la asociatividad hacia la apropiación de todo el proceso no solamente la producción primaria sino de la comercialización del valor agregado pero para eso tenemos que impulsar la integración de los productores y desde luego conseguir muchos mayores niveles de competitividad la siguiente nosotros pensamos que estos sellos son algunos de los sellos que nosotros tenemos el de amigable con las aves no lo tenemos actualmente pero hemos tenido creemos que son muy importantes y la suma de todos ellos nos pueden servir sean los sellos orgánicos o los sellos de comercio justo tanto los de Fairtrade como el símbolo de pequeños productores igual últimamente tenemos el sello de Rainforest Foods que creo que nos va a servir bastante la siguiente miren queremos ver esta gráfica con detalle porque es muy importante y es los precios mínimos en los mercados diferenciados el precio de la línea de más abajo es el precio del commodity el precio de la siguiente línea es el precio del café orgánico donde es el precio del commodity más un diferencial aproximadamente de 30 puntos el siguiente es el precio de comercio justo de un café convencional y esto es muy importante porque ya fija una base una base del precio a la derecha de la gráfica estamos viendo cuando en la subida de precios se manifiesta también pero con unos diferenciales muy grandes la siguiente desde luego es la suma del sello orgánico de pequeños productores y comercio justo la verde y arriba es lo que estamos utilizando ahora que es la suma de todos ellos más las buenas prácticas y la calidad del producto eso nos ha permitido a todos los productores que tenemos la certificación orgánica de comercio justo del símbolo de pequeños productores y tenemos calidad a que los diferenciales a los que estamos vendiendo sean generalmente entre más 70 a más 95 imagínense con los precios actuales del 240 aproximadamente más 80 de promedio nos dan niveles de mercado importantísimo tendremos que esto discutirlo entre todos creo que podría ser una alternativa para muchos pequeños productores es cierto lo que decía Gerardo no somos muchas las cooperativas que estamos haciendo esto tenemos que entre todos el hacer que muchos más productores se agrupen y entren en estos esquemas de certificación la siguiente queremos agradecer a una serie de aliados que tenemos en la CEPCO que consideramos que son muy importantes está desde el proyecto de territorios productivos sostenibles de Semarnat a la fundación City Banamex el fomento social llamado a nosotros a la fundación Livelihoods a NUP a Conservación Internacional a R.A. a W.R.I. a T.N.C. a USA a FIDA ¿no? y a Kellogg's y al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo por el esfuerzo que en estos años han tenido con nosotros sobre todo y no solo en la comercialización sino sobre todo para la restauración del paisaje son esfuerzos que nos están sirviendo y creo que lo podrían hacer más cooperativo unido a esto con algunas de estas organizaciones sobre todo con Livelihood la venta de bonos de carbono a grandes empresas francesas a partir del mantenimiento y con sus proyectos de siembra de café bajo sombra en Acahuales en Potreros en Milpas Abandonadas donde estamos haciendo una estación muy grande la siguiente bueno pues eso sería todo muchas gracias y bueno darles las gracias de nuevo a Víctor Suárez por el haber mantenido estos treinta y tantos foros ya con diferentes ponentes muy interesantes gracias Víctor Miguel puede presentar tu video por favor no lo tiene Lourdes Lourdes un segundo para presentar el video es una empresa social de pequeños productores agrupados a la coordinadora estatal de productores de café de Oaxaca y fue creada para conquistar al mercado nacional que demanda café de calidad orgánico y de comercio personal en el año 2009 se crea el modelo de beneficio de nombre Cafetería de Oaxaca actualmente tenemos tres unidades de negocio para orang de año año y Cafetería W Session es un proyecto en el cual colaboran más de 40 familias. Nuestra filosofía es dar un servicio de calidad a través de nuestro producto estrella que es el Campeo Orgánico y Santificado. Ayúdanos en el café, la organización está en todo el mundo en este proyecto. En cada organización de producción es el Campeo Orgánico y el Campeo Orgánico. En el mercado, a través de 45 millones de organizaciones distribuidas en cierta referencia digital, tenemos un indicado como organismo y de comercio. En el café, la organización nos seguimos diversificando, desarrollando nuevos productos para llegar a todos los reales. ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene apagado su micrófono, ingeniero. Muchas gracias, Miguel Tejero, asesor de la CEPCO, por esta magnífica intervención que cierra con broche de oro esta conferencia sobre la cafeticultura y las perspectivas de los mercados. En la dirección de la construcción de un sistema de mercado más justo, más saludable, más sustentable y más competitivo. Y enfatiza con la experiencia de más de 30 años de la CEPCO el valor central para la defensa de la cafeticultura mexicana en la organización, en la asociatividad de los pequeños productores de café, en la preservación de una cafeticultura bajo sombra, en la búsqueda de una especialización, alejándose de la comoditización, buscando cafés de alta calidad de tasa con certificaciones diversas, no solamente ver al mercado de exportación, sino al mercado interno y avanzar hacia el valor agregado, incluyendo la distribución directa de cafeterías en el máximo valor agregado posible, como lo vimos en el video final. Bueno, con esto terminamos nuestra conferencia. Ya no nos da tiempo para dar a conocer y responder a un sinnúmero de preguntas que llegaron aquí a través del chat del canal de la Secretaría de Agricultura. Les queremos informar que esta conferencia estará disponible en el canal YouTube de la Secretaría de Agricultura de manera permanente. Esta 33ª conferencia pues está siendo muy vista en este momento, pero en los próximos días y semanas mucha más gente será atraída por esta importantísima conferencia. Aviso que hacia el mes de abril llevaremos a cabo una segunda conferencia sobre café, pero vamos a enfatizar en esa segunda conferencia en los avances en la transición agroecológica en diversas partes del país en la cafeticultura mexicana a través del programa Producción para el Bienestar y la Estrategia de Acompañamiento Técnico. También aviso que en la conferencia número 34 que llevaremos a cabo el próximo mes de marzo, desahogaremos el tema de la miscelánea fiscal 2022 y su repercusión en el sector agroalimentario y en especial al pequeño, su impacto al pequeño productor. Estará con nosotros la maestra Raquel Buenrostol, la directora general del servicio del SAT y también otros ponentes de diversas cadenas agroalimentarias. Y pues queremos que también estén pendientes y nos acompañen en la siguiente conferencia mensual. Pues solamente me reza agradecer de verdad la magnífica intervención de todos los ponentes de esta conferencia, ponentes del más alto nivel a nivel internacional, a nivel nacional, representando a los sectores de las organizaciones internacionales, de los pequeños productores, de los científicos, académicos y de los comercializadores y procesadores. Y también pues la visión desde el servicio público. Muchas gracias a nuestra audiencia por seguirnos mes a mes en estas conferencias mensuales y pues me resta solamente agradecer a la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Agricultura su apoyo para la realización de esta conferencia. Así que así que así como a nuestra compañera Lourdes Rudiño y a nuestro compañero Uriel Amescua. Muchas gracias, muy buenas tardes y sigan cuidándose, por favor. Estamos en contacto. Hasta luego.